He soñado, estuvo un secundario, quise sin ese estrés Y otra vez, pasó mi cumpleaños, como un conegario Quiero sentir su piel, nada me importa, muero por él No lo puedo evitar, cuando se acerca y no sé qué hacer Cuando le besas En vivo, tocando, Virginia la cuña y su bici pancake En vivo Virginia la cuña y bici pancake, señoras y señores Muchas gracias, fuerte aplauso Nos acompañó toda la tarde Impresionante Y hablando de esta chica linda, llegó el momento más dulce del programa Llegó el momento dulce de la tarde Ay, sí, y no somos, Marian No, es el budín Eurocake Que es riquísimo Eurocake Es el único budín tipo europeo que no contiene grasas trans No, obviamente probaron en sus siguientes sabores Chocolate, limón, vainilla, chocolate con chips Dulce de leche Dulce de leche, marmolado Hoy nos toca el marmolado El marmolado me gusta a todo el mundo Este lo voy a desmontar acá Y lo voy a porcionar velozmente Que llegue, que llegue Lo va a acatar la señora Zaira Nara Muy bien Pero me parece que hoy les doy lugar a la finalista señorita Paula Chávez Muy bien Porque ya me tiró el jamoncito paladín y lo hizo muy bien Pero no se inspire, Peter, te corres un toque de ahí porque no quiero que se inspire en vos ¿Por qué motivo? Que se inspire en el público, en su gente Bueno El último riquísimo del año Ay no No digas eso Que se termina el año Sí, a no ser que le digas riquísimo a Peter Por otras cosas Riquísimo Muy bien Muy bien Gracias Pau El riquísimo tenía que despedir Te digo una cosa Dígalo Un eurocake viviente es eso Es una cábula cake Es un eurocake caminando Te digo más Podría ser tranquilamente la imagen de eurocake Y suena este tema Se pasa mucha de este bloque Y me acuerdo Vengan los cuatro Vamos a hacer una cosa que dijiste acá Sí, en este momento ¿Se acuerdan cuando nos sentamos en el piso? Sí ¿Lo hacemos de vuelta? ¿Lo hacemos de vuelta? No, no da bien, no da bien, no da bien Al, Sophie Los chicos por acá No, no, la pareja por allá Y los conductores por acá Y la pareja por acá Bueno, señoras y señores Vamos a empezar a deshandar este Esta historia Es impresionante No lo puedo creer Empezó como un juego De verdad De verdad Empezó como un juego De Pedro Porque le gustó Le pasó Y le gustó Y digo Que no te voy a levantar Y no sé Y no sé Y no sé Y no sé Y era como un Porque él es realmente un chico tímido No sé si es tan tímido ahora Cuando se queda todo Cuando estás sola Sí, se abre y todo Pero en el primer contacto Da frío ¿Imaginaste que te podías levantar a Pau alguna vez? Jamás No, si no fuera por la Por esto que arrancó así en la tele No Nunca lo hubiese encarado Nunca pensaba ¿Vos en serio? ¿Te ibas de luchar de verdad? Cuando vos me decías a mí Yo te decía Ya está ¿Sabes que en un momento Casi al principio Que yo a Peter lo veía Con esa cara de enamorado Y Pau que no quería exponer tampoco O sea La relación Lo que podía llegar a empezar o no Pero tampoco era tu forma Siempre fuiste súper percibado Podían gustarle Podían gustarle También podía pasar Y yo le dije Y en una cena familiar en casa Con mamá y papá Mi papá me dice Peter no le tiene que dar bola Y Paula va a caer muerta Y yo Tan tonta Lo llamo y le digo Peter ¿Te gusta de verdad? Sí Y me dice mi papá Que no le des bola Y esa es mi amiga Imaginate Por atrás todo No le des bola Hacete el difícil Tu padre Estaba así involucrado Que no está en la empresa ¿Sabés nosotros? Guille Jope Está ahí Guille Guille Vos lo viste Vos viste Por favor Póntalo Póntalo a Guille Guille trabaja muy cerca A la oficina de Pedro Viste la mutación Fuerte el aplauso Para Guille Jope Por favor Un valor de la empresa Un valor de la empresa Guille Sí, sí Que hable Que voy yo Si no Si no habla Lo hacemos hablar Dice tu tipo Que tiene una visión Pocas palabras Y muy justas Cuando empezó Todos pensábamos Que era un juego No sé qué Ahora cómo lo ves Intensa es la palabra Intensa Qué grande Qué grande Qué grande Escuchaste bien A vos te hablo Chávez Fuerte el aplauso Para Chávez Ese chico Ese chico que está ahí Ama a tu hija Con todo su corazón Pero grosso te lo digo Yo que tengo hijas mujeres Que están por acá también A mí me llegan a querer Una hija mía Así como la quiere Este chico a tu hija Vos tenés a alguien Que ame a tu hija Así que te quede A mis hijas les falta todavía Porque son mis chiquitas Nunca van a hacer nada Ni las hijas Ni las madres Ni las hermanas Nunca hacen nada Un descargo para Pedro Alfonso ¿Qué te parece? ¿Cómo lo viviste vos? El El Cámbiame la música ¿Cómo viviste vos El momento de De que Pedro De que Pedro De que Pedro sea Tu yerno ¿Cómo lo viviste? Toda la progresión Que sea mi yerno O que es mi yerno Porque sea mi yerno Tiene que laburar todavía Todavía Eh sí Tiene que trabajar un poco Estamos brindando Primero que no sé Cuanto le queda de trabajo Por supuesto Está todo renovado Y va por todo Olvídate de la billetera de Pedro Está saneada ¿Qué más? Saneada En el amor En el amor Creo que todavía Tiene que laburar un poco más Le falta Le falta tiempo En serio La conozco a mi hija Sí Necesita tiempo Necesita tiempo Necesita rodar Necesita un poco de kilómetro Pero le veo Le veo actitud Tienes que rodar Pedro Acá le dice el hombre Rodar mi amor Tiene actitud Tiene actitud Ahora está Está muy rodado Está muy caminado Está plantado Me parece Gracias chavo ¿Estás contento? Con la final Enloquecido La verdad No lo puedo creer Y soy eternamente agradecido Con toda idea del sur Debí disfrutar mucho Con la final de tu hija Ahora vamos a ver un tape Quiero que te quedes Y que lo vives Aparte de los premios Y eso Dale, dale Como no Bueno Voy Voy con mi chica Y voy con los chicos Es la única posibilidad Que tiene la televisión argentina De entrevistarlos juntos Nadie lo ha hecho Salvo en los programas de la tarde O Marcelo Tinevi Es un lujo que nos vamos a dar ahora Parece que no Porque son compañeros Pero todo el mundo Los quiere tener juntos Los tenemos nosotros Y nadie los sentó en el piso Exactamente Muchachos Sí Hablando de la cangrejera Sí, contame ¿Te cuento cómo me despidió ayer? ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón Por favor, música No, matala ¿Qué te dijo? ¿Cómo me despidió ayer? ¿Cómo te despidió? Yo ya sé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces eso? ¿Qué? Coloca fascista Я collage Mira, nosotros Másido de todas Yo pensaba, papá Pero quería La próxima Se va a poner Una máscara de cuero Y le va a pegar Con un lazo Con la tuba ¿Dijo nada? Ahora se escucha Pero pará Para ti Podés Presar un poco Mejor de nuevo ¿Se escuchó? No, no se escuchó Sí se escuchó chicos, sí ¿Se escuchó? Porque si no se escuchó no lo creo Sí se escuchó Ah, mirá que cerquita Se escuchó No, no, ella lo dijo No, no, no Pará, porque hubo todo un malentendido Pará, no, no Calma radicales Tengo todo el tiempo del mundo Estamos hablando de cómo se despidieron los chicos Que fue uno en un lugar y el otro en otro lugar No había contacto mientras se despidieron Ah O sea, fue el saludo, no hubo contacto Un chiste Te digo, tenés una mirada bastante intimidatoria Te voy a decir Estaba a punto de ponerte brecha Guarda con pelo Atrás Guarda que vayan atrás Así como me beso el Quinto Andes y Parque Esta es una toma de las mías que destruzo Te hago a tiempo Te hago a tiempo No lo voy a aclarar No lo voy a aclarar porque No lo aclares No sé cómo aclararlo No lo aclares Hasta ahí quedó Bueno, ¿en quién estábamos? No, no sé Vamos a ver una cosa Vamos a ver un tape que es el siguiente Van a ver Ya vimos el primero al principio del programa Y si lo pasamos de vuelta está todo bien ¿Cómo vivía Pedro la semifinal de su novia? Ahora vamos a hablar en términos de noviazgo O sea, es tremendo A mí me pasaba con las coreografías de Romina Pero esto es una final Y la que baila es ella Y él ahí trabajando encima